Hola a todos, buenas tardes. Muchísimas gracias, Presidenta, por esta nueva sesión al análisis de la iniciativa que se presentó respecto de los fondos. Creo que ha sido una constante en todas las pláticas que hemos tenido, la total y absoluta necesidad de que ambos fondos permanezcan. Evidentemente que sí se actualicen algunas cosas, sin embargo, creo que eso es algo que nos debe llamar a la reflexión a nosotros dentro de la Cámara de Diputados. Estamos hablando de dos cosas distintas. Estamos hablando primero de la necesidad de mantener fondos que están en la ley, en la ley de presupuesto y responsabilidad hacendaria, en la ley para entidades federativas. Creo que en ese sentido lo primero que debemos hacer es tener como una conclusión de todas estas reuniones que hemos tenido y que hoy estamos concluyendo, que no es a nivel de ley lo que tiene que modificarse respecto de los fondos de Fonden y de Fopreden, es decir, están insertos en la ley de presupuesto y están correctamente insertados allí porque tiene eso, la obligatoriedad de destinarles recursos cada año por lo menos para mantener en un porcentaje mínimo el dinero en los fideicomisos. Creo que eso es importante señalarlo. Sería muy necesario que derivado de todas las reuniones que hemos tenido, hagamos llegar a los promoventes de esta iniciativa tan rara y tan compleja, que de todo el análisis que se realizó por parte de la Comisión de Protección Civil y Prevención de Desastres, es total y absolutamente necesario que se eliminen de esta iniciativa aquellas modificaciones de la Ley General de Protección Civil, de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y de la Ley de Disciplina Financiera para Entidades y Municipios, que hablan de la desaparición de Fonden y de Fopreden. Y posteriormente, lo que nos acaban de mostrar nos da muchísima luz respecto de hacia dónde tienen que enfocarse las áreas de mejora de ambos fondos. Yo coincido con el tema de la reconstrucción correcta porque, por ponerles un ejemplo, en mi estado tenemos un lugar en donde hay una glorieta que todas las temporadas de lluvia se inunda no una vez, sino en diversas ocasiones. Que no es un desastre mayor, como se señalaba aquí, pero que sin embargo sí causa afectaciones, primero a la viabilidad, a la movilidad de los ciudadanos, pero también afectaciones al patrimonio, porque allí se han perdido cualquier cantidad de vehículos. Y cada año, en cada temporada de lluvias, sucede exactamente lo mismo sin que haya, por otra parte, corresponsabilidades, que creo que es algo que tendremos que fortalecer cuando estemos revisando lo de la ley. Es decir, no podemos permitir que se siga reconstruyendo como se está reconstruyendo. Sin embargo, esto tiene que ver, me parece a mí, y eso quiero preguntar, ¿qué tenemos que hacer para fortalecer los tramos de responsabilidad de los funcionarios públicos a los tres niveles de gobierno y amarrarlo a qué esquema de sanciones? Porque evidentemente, si el Cabildo sigue aprobando que se instalen muchos más desarrollos inmobiliarios, en donde se crean nuevas condiciones de vulnerabilidad y donde se gestan nuevos desastres, pero no hay ninguna responsabilidad por esa aprobación a nivel Cabildo, a nivel Estado. ¿Y qué parte tendría que tener la Federación para poder realmente hacer un seguimiento del tramo de responsabilidad correspondiente con la necesidad y la urgentísima necesidad de construir mejor y que lo que haya que reconstruir se haga de la manera correcta? Muchas gracias. De acuerdo en que, digamos, a nivel legislativo hay muchos menos cambios que hacer. El reto realmente es a nivel de las reglas operativas, de los lineamientos, pero insistimos en esa visión integral e insistimos en que esto tiene que ser una política de Estado. ¿A qué me refiero? De Estado con mayúscula. Esto en la práctica se traduce en que para las autoridades se conviertan en que la cabeza de los ejecutivos, el presidente, los gobernadores y gobernadoras, los alcaldes consideren que toda su política de desarrollo tiene que estar cruzada por la protección civil o por la reducción de riesgos de desastre. Varias cosas se pueden hacer en el tema de la construcción del riesgo. Se refería a la diputada a permisos de uso de suelo que asignan los cabildos o las alcaldías, digamos, en su conjunto. Bueno, ahí, respetando el artículo 115 y su autonomía, claramente las leyes general y las estatales de protección civil pueden incentivar la revisión de los reglamentos, pueden prestar servicio a través de las áreas de apoyo a los municipios, especialmente esto lo vemos en municipios pequeños, aislados con pocos recursos, en donde afortunadamente existen instancias que les dan servicio, les dan asesoría a esos municipios. Con una inversión pequeña que podría precisamente ser reforzada con el FOPREDEN y ahí, de nuevo, la importancia de tener estos fondos, porque si no, no habría manera de justificar esto en ningún programa, tendría que esperar a crear alguna partida y tal. El FOPREDEN lo tiene ahí. Se va a capacitar a las autoridades, se puede crear grupos que revisen estos reglamentos y que los adecúen. Y se puede también generar sistemas de información que crucen todo el tema de mapas y de permisos. Un ejemplo de esto lo hemos hecho recientemente en el estado de Tabasco. Hay un sistema que cruza, utiliza, pues, los sistemas federales de información, de mapas, los atlas de riesgo, por así decirlo y tal. Aterriza, los mezcla con otra cartografía que hay, de manera que todos los alcaldes tengan esa información de entrada, porque ese es un primer problema. Puede ser que no haya mala intención, puede ser que también haya falta de información y entonces no se sepa que ese terreno es un terreno de riesgo. Y la otra es revisión y armonización normativa. Se revisaron reglamentos, no todos, pero hay un avance en la revisión de reglamentos que obligan a que los permisos de uso de suelo tengan antes esa revisión del riesgo y, por lo tanto, no se permita la construcción o la reconstrucción de infraestructura o de vivienda en lugares de riesgo. También se revisaron los procedimientos a nivel administrativo entre el estado y los municipios y tal. participó, por cierto, varios delegados federales. De manera que una empresa o una familia que quiera construir o reconstruir algo y tal, pues no tenga que ir a 20 ventanillas y cumplir reglamentación, que a veces es contradictoria, sino que haya un, digamos, un control sea abierto, sea transparente, qué permiso se otorga si se cumple con todas esas obligaciones y también sea más difícil la corrupción. Es decir, lo que sucede, bueno, en otras zonas del norte del país, por no repetir los estados que están aquí presentes, pero claramente en un estudio en Nuevo León, en el que discutíamos con el gobierno de ese estado, los constructores buscan el hueco que haya entre normas. Entonces hay un criterio importante que es el que estoy tratando de vender, es la armonización normativa y administrativa. Cuando se armoniza, vemos qué cosas, qué huecos hay por los que se nos podrían escapar constructores irresponsables o funcionarios, digamos. Y luego hay que fortalecer, tanto en el reglamento de la Ley General de Protección Civil, ahora ya lo contempla, pero sí creo que no tiene dientes todavía, pero hay que fortalecer este sistema que genere las responsabilidades civiles y legales a los funcionarios que otorguen esos permisos, como sucede en otros países. En otros países hay un desastre y no estamos pensando solamente en el Fonden, estamos pensando a ver quién dio el permiso para construir esto y qué empresa lo construyó y cómo estuvo ese procedimiento, como sucede en cualquier lado. Entonces esta armonización va a permitir, digamos, que quien quiera ejercer, quien quiera defenderse de una mala decisión lo pueda hacer, que quien quiera por oficio, de oficio, vigilar esto lo pueda hacer y claro, va a desincentivar las malas decisiones con una mala interpretación del 115. Entonces claramente no se puede imponer, pero sí se puede generar los acuerdos necesarios. En el caso de Tabasco, ellos, como saben, firman acuerdos anuales para el acceso a los presupuestos y tal. Dentro de esos acuerdos que se firman entre municipios y Estado, se encuentran estas prioridades y digamos, de manera no obligatoria, se ha logrado que quede por escrito y que por lo tanto el cumplimiento de esos cambios se pueda ir dando poco a poco. No se logra en un año, pero sí en tres, en tres sí se puede lograr. Adiós. 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 Adiós.